Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Como tengo muchos productos, tengo otro lote de productos acabados de maquillaje, este vídeo lo voy a dividir en dos partes. De esta manera pues son más, menos y menos pesados y consigo que veáis el vídeo completo. Así que voy a empezar con la primera parte, la grabo y luego posteriormente grabaré la segunda parte que la subiré en otro vídeo aparte. Así que si os pretén saber qué cosita he terminado, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por cierto, si os gusta este maquillaje, tenéis en mi Instagram, que lo dejo por aquí, si me queréis seguir, tenéis todos los productos que he utilizado para alizarlo. Labiales, sombra de ojos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, he terminado en estos días, en estos meses, he terminado tres agüitas de colonia que las compré como estábamos con la cuarentena, pues lo que he echado a mano son las cosas que encuentro en los supermercados. Dos de ellos son de la marca Pachá. Son estos, ¿ves los botes? Que está totalmente acabado. Este que tiene lo que son las cerecitas en color dorado es el Pachá Psicodélix. Este me gustaba muchísimo, 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 más que el anterior, aunque los dos son muy parecidos, son dulzones. Ambos aguas de colonia son dulzones. De duración, podría decir que es flojita, en el momento huele, pero a la hora así ya tú, yo al menos no me lo percibo, ni nadie tampoco me dice que bien huele. Así que es una agüita de colonia fresquita, un poquito dulce, para las que les gusten este tipo de olores. Esta es de mis preferidas. Y luego la otra, que es la que tiene la cerecita rosa, que es clandestín. Que es igual, es una agüita de colonia fresquita, fresquita pero con un olorcito dulzón. Duración cortita, pero bueno, para diario y eso. Ya sabéis, yo me las compré para diario, para probarlas para probarlas y para ir un poquito perfumadas de forma sutil. Así que dos agüitas de colonia. ¿Sí volver a repetir con ellas? Pues sí, volver a repetir con ellas cuando me apetezca dos agüitas de colonia así fresquita y un poquito luzona, que tampoco sea muy pesada, sobre todo para el verano. Sí volvería a repetirla, yo las recomiendo. Otra agüita de colonia que he acabado ha sido esta, la de Dance Shakira. Que todas estas agüitas de colonia se pueden conseguir en Mercadona, en el Plus. Bueno, esta del bote es precioso, mirad, es divino. Tiene aquí sus collacitos, tiene la figurita así muy sexy, imitando a esta posición de Shakira. Bueno, y el olor. A ver, le queda un poquito. Huele bien, huele bien. No es tan dulce como la otra, es menos dulce, pero esta tiene duración, al menos, a mí me lo parece, una duración menos intensa, aguanta menos. Pienso que, por ejemplo, en este producto se han gastado mucho lo que es el packaging, el diseño y demás, pero no se lo han currado en cuanto al aroma. Creo que es una agüita de colonia muy corrientita, muy fresquita, con muy poca duración, dura mucho menos que las otras dos que de Pachaco he enseñado, así que yo esta, sinceramente, me apetecía probarla, pues sobre todo por el bote, porque lo veía así muy mono, lo probé y entiende, bueno, era fresquita, pero después de haberla utilizado completamente, no volveré a utilizarla, ni a comprarla. Otra cosita que también he terminado ha sido esta toallita, de la firma Nivea, que son con agua micelar, que te promete que te quitan también el maquillaje waterproof. Son unas toallitas que eran bastante gorditas, bastante grandes, venían impregnadas y sí, sí me gustaron. El maquillaje waterproof le costaba trabajo, quitaba bastante cantidad, pero el waterproof yo pensé que hay otros productos que lo quitan mejor, pero en general eran unas buenas toallitas, no me irritaba lo que es los ojos ni la piel, retiraba bastante bien el producto y si este es un productito que os lo recomiendo y que si lo vuelvo a encontrar y me hace falta, pues sí, si volvería a echar de mano de él lo compraría. Otra cosita que he terminado ha sido este bálsamo limpiador nutritivo de la firma Olay, Olay, como queráis decirlo, 350 ml, también lo compré en perfumería Primor, especial para pieles secas, es un desmaquillante en cremita, yo me lo aplicaba en la ducha con el rostro húmedo, pues me lo emulsionaba y retiraba bastante, bastante maquillaje. Tiene vitamina E, vitamina B, E, provitamina B5, sin sensación de sequedad ni tirante, verdad, que yo me lo aplicaba en el rostro y no tenía luego la sensación de tirante en el rostro, pero yo esto lo veía más como una leche limpiadora, o sea, que es como una leche limpiadora, pero no lo es porque se emulsiona con agua, pero para mí, para mí que era flojito, ya os digo que yo me lo aplicaba en la ducha, me lo aplicaba cuando tenía maquillaje en el rostro y luego tenía que volver a, fuera de la ducha, tenía que volver a insistir con otros productos. Bueno, si a lo mejor, pues, os gusta este tipo de productos, que si no os maquilláis mucho, si lo que queréis es una higiene ligerita, pues bueno, pues sí, pero a mí no, no me ha hecho el resultado que yo quería con este producto, así que no, no volveré a repetir con él. Como sabéis, en Mercadona últimamente han puesto una serie de líneas de productos nuevos para el cabello, serum, shampoo, crema, crema, un montón de productitos y entre ellos pues compré este que es un serum, un serum reestructurante y la verdad, chicas, me ha gustado muchísimo, es una pasada, yo me lo echaba de medio a punta con el pelo ya lavado y con el exceso de humedad quitado y maravilla, me peinaba luego el cabello y para nada me dejaba sensación pesada, ni sucio, ni apelmazado, me ha gustado muchísimo, ahora estoy probando otros productitos también de Daily Plus pero de otras gamas que han sacado nuevas y también me van muy bien con ellos, de hecho creo que lo enseñé en un vídeo anterior de productos que he adquirido en Mercadona y me van muy bien con ellos y este es el producto que he terminado y genial, si lo veis y os apetece tener es como un serum que se aplica en el cabello para nada dejar el pelo seco, grasoso, lo deja sueltecito, limpito, perfecto, una pasada y muy muy recomendable y sí, volveré a repetir con él y ya para finalizar pues esta crema antiarrugas de la firma Garnier me ha gustado muchísimo, creo que es el segundo bote que utilizo, me encanta el olor, se absorbe muy bien, te deja la piel hidratada, no se pone una hidratación muy profunda, muy profunda, pero te deja el rostro preparado para aplicarte más maquillaje o para salir a casa con el rostro un poquito más elástico, más nutrido, no notas sequedad y me ha gustado muchísimo esta cremita, es la Garnier Skin Acti para más de 45 años y genial chicas, me ha gustado bastante, sí, si volveré a repetir con él y os lo aconsejo. Y nada más chicas, sigo grabando el vídeo para hacer una segunda parte, como lo he dicho al principio del vídeo, que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha dado ideas, si os ha servido simplemente para entreteneros, ¿qué tenéis que hacer? darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao! ¡Gracias!